Y estamos ya en el día 28, el vigésimo octavo, de entregar San María en la segunda parte. Ayer hicimos la primera, hoy hicimos la segunda. Bueno, volvamos a Fátima. ¿Dónde empezamos esta semana? ¿Lo recuerdan? Pero esta vez acompañemos a San Juan Pablo II. Exactamente un año después de recibir disparos en la Plaza de San Pedro, Juan Pablo fue a Fátima para agradecer que la misericordia de Dios y la protección de la Madre de Cristo le hayan salvado la vida. En esta ocasión dio una sentida homilía que constituye una rica fuente de la teología de la consagración y entrega a la Virgen María. La miría completa y el acto de consagración son demasiado extensos para citarlos aquí. Por lo tanto, vamos a resumirlos. Específicamente vamos a extraer de ellos la conexión que el Papa establece entre la consagración a María, la divina misericordia y la consagración redentora de Cristo. Empecemos con la conexión, con el vínculo entre María y la divina misericordia. Antes de comenzar, de todos modos, algunas cosas acerca de la divina misericordia. Primero, según el Papa, Juan Pablo siempre, la divina misericordia es el límite impuesto por Dios a la fuerza del mal. Segundo, la divina misericordia está simbolizada por el costado traspasado de Cristo y la sangre y el agua que de allí brotaron. Tercero, una parte central de la devoción moderna a la divina misericordia es la coronilla de la divina misericordia, la cual ofrece expiación e implora la misericordia por nuestros pecados y por los del mundo entero. A continuación, observa cómo estos tres aspectos de la divina misericordia son esenciales en la homilía más importante del Papa acerca de la consagración mariana. El contexto de la homilía consiste en las amenazas casi apocalípticas que pesan sobre las naciones y sobre la humanidad. Hoy diríamos que son mucho mayores, las tenemos encima, ¿no? El Papa confiesa que esta maldad le causa ansiedad en el corazón. A pesar de esto, encuentra la esperanza en un amor más fuerte que el mal, el cual jamás algún pecado del mundo podrá superar. Identifica este amor como amor misericordioso. Yo sé que mientras que esto estoy diciendo, hay personas, a todas nos pasa, pero hay personas especialmente que me están escuchando, que todo este mal los agobia porque ver este mal y verlo, algunos lo ven con más claridad, otros con menos claridad, como estamos inmersos, no te vas dando cuenta hasta qué punto es tan grande porque estamos en la cúspide del misterio de iniquidad, o sea, en lo más bajo del todo. Porque el misterio de iniquidad está ahí en el infierno, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo y eso causa fuerte ansiedad. Pero aquí está la clave. El amor y el amor de Cristo, el amor de la Virgen, es más fuerte que el mal. Jamás algún pecado del mundo podrá superarlo. Identifica este amor como el amor misericordioso. El amor misericordioso. Bueno, ¿qué tiene que ver con la consagración mariana? Bueno, todo, todo, tiene que ver todo con la consagración porque es María quien nos lleva a la fuente del amor misericordioso y porque ella participa de ese amor misericordioso. Además, ella en modo especial, porque ella no es juez, es todo misericordio. Es María quien nos lleva al amor que es más poderoso que la fuerza del mal. En realidad, como dice el Papa en su homilía, la consagración al Inmaculado Corazón significa aproximarnos mediante la intercesión de la Madre de la propia fuente de vida nacida en el Gólgota. ¿Qué es esta fuente de vida? El Papa la identifica como la fuente de misericordia. Si aquí me permiten un excursus, ¿no? Aquí está toda la clave del Génesis. Cuando la primera pareja, la pareja primordial, Anán y Eva, se separan de Dios, se obedecen a Dios y son echados del paraíso, del Edén. Y no sea cosa que coman del árbol de la vida y tengan vida eterna. Comieron del árbol que no debían comer, pues que no coman del árbol de la vida. Aquí estamos en el Gólgota, frente al árbol de la vida, la cruz. Y su fruto es Jesucristo. Y la fuente de vida eterna es la fuente de la misericordia que emana de su costado. Es el costado traspasado de Cristo donde emanaron la sangre y el agua como fuente de gracia y misericordia. Y esto nos lleva a otra cosa, también es otro excursus, ¿eh? Y es esto. Nos lleva a la visión que tuvo Sol Lucía en tu y. Cuando vio la Santísima Trinidad, es decir, vio esa representación de la Santísima Trinidad y de la Santísima Virgen ahí. Y esas palabras, gracia y misericordia. Todo viene de ese sacrificio. Pero ahí está la Virgen. La fuente de misericordia es el costado traspasado de Cristo. Y es a través de esta herida en el corazón de Cristo que se realiza continuamente la reparación por los pecados del mundo. Por eso, fijémonos, cuando se quita la misa, ¿qué se está quitando? Justamente este sacrificio que Jesucristo hizo que se perpetuase a través del sacerdocio y del don de la Eucaristía en el Jueves Santo. Eso se está quitando. La fuente de la gracia y de la misericordia. La reparación de los pecados del mundo. La expiación. La redención. Es más, a través de esta fuente de misericordia encontramos que tal manantial es sin cesar fuente de vida nueva y de santidad. Ahí está la vida nueva. Ahí está la santidad. Bueno, esto vuelvo ahora al tema. A continuación, el Papa explica que la consagración al Inmaculado Corazón de María significa volver de nuevo junto a la cruz del Hijo. Significa llevar al mundo con todos sus problemas y sufrimientos al corazón traspasado del Salvador, reconduciéndolo a la propia fuente de redención. Significa llevar el mundo a través de María a la divina misericordia. El poder de la redención, el poder del amor misericordioso es siempre mayor que el pecado del hombre y que el pecado del mundo y supera infinitamente toda especie de mal que está en el hombre y en el mundo. ahora María conoce mejor que nadie el poder de la redención, el poder del amor misericordioso y de hecho el Papa dice que ella está consciente de eso como ningún otro corazón en todo el cosmos visible e invisible. volvemos al mismo tema nos damos cuenta hasta que punto ella es consciente y es la corredentora además de la medianera de todas las gracias ella participa totalmente con todo su ser y por lo tanto nos llama no solo a la conversión sino también a que nos dejemos auxiliar por ella como madre para volvernos nuevamente a la fuente de la redención de nuevo la tarea de María es llevarnos a la fuente de misericordia al costado traspasado de Cristo a su corazón misericordioso fundamentalmente consagrarse a María significa recurrir a su auxilio y ofrecernos a nosotros mismos y ofrecer la humanidad al infinitamente santo Dios es decir Dios infinitamente santo significa entregarnos a la que más estuvo unida a la consagración de Cristo saludamos a ti que estás totalmente unida a la consagración redentora de tu hijo significa entregarnos a las oraciones de María ayúdanos a vivir con toda la verdad de la consagración a Cristo a favor de toda la familia humana en el mundo contemporáneo en otras palabras consagrarnos a María significa contar con su intercesión maternal que nos ayuda a ofrecernos más completamente a Cristo en su propia consagración por nuestra redención después después de ponerse a sí a sí mismo y al mundo en las manos y en el corazón de María después de entregarse a la que está totalmente unida a la consagración de Jesús el Papa reza la parte central de su acto de consagración concluyamos 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 contemplándolo profundamente nuestros propios corazones dice así tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito hijo para que todo el que crea en él no perezca sino que tenga la vida eterna precisamente este amor hizo que el hijo de Dios se consagrara a sí mismo yo por ellos me santifico para que ellos sean santificados en la verdad o consagrados también lo dice en virtud de esta consagración los discípulos de todos los tiempos están llamados a entregarse por la salvación del mundo añadir algo a los sufrimientos de Cristo en favor de su cuerpo que es la iglesia ante ti madre de Cristo delante de tu corazón inmaculado yo deseo en este día juntamente con toda la iglesia unirme con nuestro Redentor en esta su consagración por el mundo y por los hombres la única que en su corazón divino tiene el poder de conseguir el perdón y procurar la reparación oración del día ven Espíritu Santo que habitas en María condúceme en María con María y por María a la fuente a la fuente del amor y la misericordia repito ven Espíritu Santo que habitas en María condúceme en María con María y por María a la fuente del amor y la misericordia como siempre como siempre también la oración el rezo de Santo Rosario por lo menos uno más mejor letanías ven Espíritu creador bajo tu amparo la oración de San Luis María Guiñón de Monfort a la Santísima Virgen y la corona de reparación alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima ¡Gracias!